La Fundación Sentir, además de otras instituciones, brinda atención a personas que conviven dentro del espectro autista y realizan inclusión en diferentes escuelas de la provincia. Ellos atienden principalmente a niños autistas que por el propio trastorno tienen un comportamiento especial. Nosotros lo que queremos es hacer respetar los derechos de las personas con discapacidad, resguardarlos. Pero más allá de eso, yo creo que tenemos que ser más empáticos con el otro, ponernos en el lugar de la otra persona. Sé que hay muchas situaciones que por ahí lo impiden, que la vorágina de todos los días, la rutina, cumplir tiempo y demás, hace que esto no sea así, pero un poquito, ponerse en el lugar del otro, ser empático, nada más. Los alumnos que concurren a Sentir tienen características comportamentales muy específicas que muchas veces no toleran estar con muchas personas, algunos ruidos, entonces eso les genera mucha crisis de angustia, gritos, llanto, el golpearse las orejas, la cabeza, entonces a veces la gente no lo entiende. Las personas que tienen este trastorno no presentan un rasgo físico característico que ustedes determinen que es una persona con este diagnóstico. Días atrás, una línea de colectivos no transportó a un niño autista y a su abuela cuando se dirigían hacia la sede de la Fundación Sentir en Los Alizos. Aunque la empresa respetó la normativa del cupo de personas con pases libre, emitieron un pedido de disculpas hacia la familia que se vio perjudicada. Fuimos a pedir disculpas por el hecho acontecido, le pedimos disculpas, más que nada porque se ha armado un problemita bastante grave y no era el hecho de decirle, sentí mal a la señora, ni al nene, ni a la directora. Se fue personalmente a pedir disculpas. Lo que nos manifiesta la empresa es que no hay ningún inconveniente. Se puede llevar este cupo sin límite.